Ya, ya pueden darle Aquí tenemos a Reiko Versus Musitrafico Un fan, es como decir un sustituto fan Como si fuese el NBA, pues mira, yo no puedo dudar Vamos a tirar el sustituto Que represente ¿Quién es el primer jugador? ¿Quién es el primer jugador? Reiko Reiko nos va a estrenar a Yuri Day 1 Yo puede que sea medio biased Y esté diciendo tech por el lado Para que me escuchen Que me ponga a decir el tech por el lado Para que me escuchen Ya teníamos cargado todo Podríamos haber hecho ahí Otra vez Estamos en 3 Fighters 2 Jumping high kick a Crouching high kick Vamos con los combos Ok, ya tenemos el Confirm del Cantelín Otra vez Confirm Y ya está Ay Bendito Ay, Dios mío El Reset, el Reset El Eso fue un Reset Un Reset Ha hecho Yuri con Beatrice El Stock Todas las barras Diablo Bendito Vamos al segundo round Oh, te pararon el Biscuit ahí No puedes tirar ahí Eso es más 2 A ver Sweep Ahí entró No no puedo hacer anti-L Esa movida es menos 5 Y caemos Ah, pero eso no convea Solamente puedes confiar esa movida Del Crouching Middle Punch Es bien techaña esa movida Ay Me golpeó un pinto No se iba a mover Ay Se fue Pero cuidado No te mates Eso es plus No le pueden tirar Bueno, yo no sé si es plus Pero si es negativo Es bien poco negativo Porque yo nunca he visto Yo no he visto a nadie castigarlo Yo sé que es safe on block Obligado que es plus Y ahora tenemos full bar con Yuri Voy a jump in mi skin Otra vez con la presión Eso es un safe Eso no castiga Tienes que cancelar el high punch Otra vez Puedo abrir un punch Para no haber de break del Para ir cancelando Un punch Puedo abrir el kick Son dos Llegó Ahí tenía combo Se podía castigar también Sweep Wimaya lo hubiese castigado Ihhh A cross counter Otro nomás Podríamos haber hecho Vtrigger en el otro high punch Cuando tenés tres high punch No te puedes brincar Tenemos los antiardías Tacho 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 Pero mira, cuando pegaste el cross counter era high punch, vitrigger, high punch otra vez y... Sencillo, sencillo, todo sencillo. Estoy mirando, estoy acknowledging. Senpai, no recibo otra anti-air. Ok. Voy a anti-air con el jack, otra vez. Tratarán de atacar después de darme el kick, son más tontos, no se puede. Estamos envenenaditos. Esta movida. Ay, caminamos media vía, tron. Ponemos la pared. Brincamos. A ver. Otra vez, truco el frente. Brincamos para atrás con el punter. Ya los dos tienen beatrigger. A ver si en este lo activa Rake. Otra vez lo puedo ver con el mismo punter. Buena. Y no me importa tu beatrigger. Doble dash. Creo que el mix-up era matarlo con el aliento. La echamos dos veces para ver si el viento le quitaba vida. Y esa gota le dio como quiera y confiamos después de ella. Eso es castigable. Crouching me dio un punch si lo bloquea a Rake. Sweep. Eso background. Otro sweep. Ay, dios mío. Eso es plus. Esos negativos y podemos castigar. Y otra vez super mal tirado. Pero esperen. Ay, tardamos mucho en eso para brincar. Otra vez. Ahí no fue que combo. Fue que entran de tirar otra vez después de la vida. Salimos. Hay que respetar el humo. Estamos bien negativos también. Ok. Paramos también. Otro para atrás. Si es counter hit es high punch. Si es normal hit es medium punch. Y se acabó 2-0. Voy a parar la grabación.